Los trabajadores y trabajadoras de Chucky Camata tenemos historia, que no se nos olvide. Hace ya 100 años, nuestros antepasados no echaron pie atrás cuando se trató de organizar y luchar por los primeros derechos laborales. A partir de los años 30, forjaron con valentía sindicatos y aprendieron que mediante la negociación colectiva, la huelga y la movilización, podían ir por las conquistas sociales que aspiraban. Al principio fue por los trabajadores, después por sus familias, más tarde porque el cobre fuera chileno. Luego, por la democracia. Y hoy, por la igualdad. Codelco, de todos los chilenos, hoy está en vía de su privatización, por el deseo de empresarios de arrebatárselo al país. Y desde 2010, la precarización laboral, la desigualdad salarial, la inseguridad diaria, son pan de cada día para miles de mineros y mineras que entregan su vida a la mina más grande del mundo. Los que ingresamos luego del 2010 en Chukicamata, nos arriesgamos a lo mismo que se arriegan los compañeros antiguos. Entramos sanos y salimos enfermos. Estamos expuestos a los mismos niveles alarmantes de contaminación. Corremos los mismos riesgos en faena. Hacemos la misma pega. Pero Codelco nos ha dividido. La administración nos ha precarizado. Ellos dicen que no hay un puto peso, pero sabemos que nos ha separado para no encontrarnos ni organizarnos. A pesar de esto, hubieron quienes creyeron en la legítima lucha por la igualdad desde un principio. De que podíamos devolver la dignidad de los trabajadores nuevos. Dignidad conquistada con sacrificio por antepasados. Y que hoy exigimos dispuestos a enfrentarnos con consecuencia y unidad. Es momento de cambiar la historia. En la tierra del oro rojo, nuestra fuerza se va a sentir por querer cambiar el destino de los trabajadores del cobre. Por nuestros antepasados que lucharon sin cansancio. Las nuevas generaciones hoy saldremos sin temor a exigir lo que nos pertenece. Por el renacer de los trabajadores del cobre. Por la recuperación de la dignidad de la clase obrera. Ayer, hoy y mañana, vamos por la igualdad. Marcha, junto a nosotros. Pueblo de hombres de cobre y de mujeres de acero.